La madre se enteró, persiguió a su hijo, y cuando le dio alcance, lo golpeó en varias ocasiones. El castigo fue grabado y compartido por la hermana del menor, Lisa Compero, y se viralizó en las redes sociales. El suceso, al parecer, ocurrió el pasado 17 de octubre en la ciudad estadounidense. ¿Cómo ocurrió? Todo ocurrió en El Paso, Texas. Un adolescente, de 14 años, tomó el nuevo BMW de su madre para ir a ver su novia. Después, el menor siguió conduciendo hasta que su madre, en otro auto, lo localizó. La hermana era copiloto y grabó las escenas de la persecución, y los gritos de la madre. Un video muestra que la mujer se baja del auto, va hacia el BMW, abre la puerta y empieza a golpear a su hijo con un cinturón que llevaba consigo. Ferris Weyer may have just met his match. A 14-year-old Texas boy reportedly took his mom's new BMW for a spin. But the fan in that kickly after se pulled up next to him with a belt. Story, http s2.com-vixlcrow.peek.twitter.com-qcjmvzcr5hh13 13, arroba credonc 13, octobre 18, 2018 My 13 hero brother disconnected with his home My mom will be able to share cameras and took her brand new DMV toys gf's Mujer con la mano en la frente y soul Velaugui butan cara llorando de risa Cara llorando de risa Cara llorando de risa Ilsa Konda, arroba lila vites Octobre 12, 2018 Trágico accidente en Plagua Aquel accidente ocurrió en la colonia Santa Catarina Delegación Tláhuac El menor Luis E.M.R. de 12 años de edad Conducía el vehículo El pequeño sobrevivió debido a su complexión Al momento del choque quedó en medio del asiento trasero Y los respaldos de los asientos delanteros Se hizo bolita Cerró los ojos y, según narró Esperó a que el carro dejara de dar vueltas para salir del auto Esos son 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 ¡Gracias!